Único en México, Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio, presenta La palabra cáncer, la palabra oncólogo, tiene una carga emocional durísima. Entonces, no, no, yo no quiero ir a ver a ese señor, seguro me va a encontrar un cáncer. Y al contrario, yo siempre digo, tenme cerca para que nunca me necesites. Cada vez estamos diagnosticando cáncer en chicas más jóvenes. Antes llegaban a mi consultorio chicas de 25 años y yo, ¿qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí. Hoy en día ya me voy con más cuidado porque hemos detectado cánceres en chicas muy jóvenes. A ver, se enferma una mujer y se enferma la familia, se enferma el esposo, se enferman los hijos, se enferma la sociedad, se enferma la economía. Pregúntale a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, ya te hiciste la mastografía, ya te revisaste, ya fuiste al médico, te llevo, te acompaño, quiero estar involucrado. La salud tiene cinco componentes, la física, la psicológica, la emocional, la social y la espiritual. Si no tienes salud en las cinco áreas, no estás sano. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? ¿Sabías que el cáncer de mama detectado a tiempo, es decir, al inicio, al principio, tiene 99%, 99% de probabilidades de sanar? Sí, ya tenés la cifra, 99%, eso es una maravilla. La clave es cómo lo detectamos a tiempo. Las preguntas son, ¿conoces todas las señales del cáncer de mama? ¿Cómo prevenirlo? Y bueno, sí, sí lo tienes que hacer con él, ¿verdad? En este episodio especial por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, uno de los grandes oncólogos de América Latina, el doctor Gerardo Castorena, regresa al podcast para explicarnos cómo detectar la enfermedad a tiempo para que nadie llegue tarde a su tratamiento. Y también nos dará consejos para quienes ya lo están viviendo. Así que estamos aquí, desde la zona Wellness, en el Palacio de Hierro Santa Fe, en Ciudad de México, acompañados por nuestras queridas y queridos alumnos, estudiantes de nuestros cursos en línea. Chicos, chicas, bienvenidos. Estamos listos para aprender juntos y comenzamos el episodio 292. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El doctor Gerardo Castorena es médico cirujano especializado en oncología y conferencista internacional. Fue director de los Centros de Diagnóstico de Mama del Centro Médico ABC, uno de los hospitales más prestigiosos de México. Escribió el libro 20 Respuestas para Cáncer de Mama, el primer libro en Latinoamérica dirigido a pacientes y familiares. El doctor Gerardo Castorena está en el podcast. Doctor, bienvenido al podcast otra vez. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Te veo que vienes con tu botita en el pie. Sí, caray. ¿Dónde metiste la pata, doctor? Pues ya ves, un mal paso. No me di cuenta, un escalón. ¿En serio? Sí, sí. No, en serio. Un par de semanitos con bota y ya. Pero qué bueno, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre, bueno, estamos aquí para entender que esto es una cifra maravillosa. 99 por ciento del cáncer de mama detectado a tiempo se puede salvar. Sí, realmente los avances que ha habido en los últimos 70 años han sido espeluznantes. La tecnología, la ciencia, el conocimiento de este tipo de cáncer, la verdad es que hace que hoy en día sobrevivan muchísimo más pacientes de las que fallecen víctimas de la enfermedad. Claro, y hay muchísimos pacientes que les pegan. Aquí dice una estadística mundial que una de cada 12 mujeres enferman con cáncer de mama a lo largo de su vida. Así es. Y en México es una de cada ocho. Una de cada ocho. Una de cada ocho le va a dar cáncer de mama en algún momento de su vida. Y en América Latina también las cifras son más o menos muy similar. Si las dice que aquí otra otra estadística de América Latina, que si las tendencias actuales continúan para el año 2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas diagnosticadas con cáncer de mama aumenten un 34 por ciento. Sí, en todas, en todas las Américas. Y lo que es terrible es que los servicios de salud no van a incrementar en un 34 por ciento. Hoy ya tenemos una deficiencia de oncólogos. Claro, ya tenemos una deficiencia de hospitales que tratan este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Pero la primera sería, ¿por qué sigue en aumento? ¿Por qué cada vez hay más cáncer de mama? ¿Y por qué tanto cáncer de mama? Ok. La genética no ha cambiado. Un error común es que la gente cree que el cáncer de mama es heredado genéticamente. Si te acuerdas, cuando yo era niño, en los 70s, pues por ahí te enterabas que alguien tenía cáncer de mama, cáncer de próstata, pero muy raro. Yo solo, la mamá de un gran amigo, compañero de la primaria, tuvo cáncer de mama y murió, pero nunca supimos de nadie más. Después de 50 años hay un incremento importante. La genética cambió, ¿no? No. Lo que cambió fueron nuestros hábitos. Los hábitos. Estilo de vida. Pero por estilo de vida, la gente cree que es nada más alimentación, ¿no? Estrés, con lo que alimentamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros cerebros, lo que hacemos, lo que no hacemos, los tóxicos ambientales. Todo eso ha contribuido a que incrementen, no solo el cáncer de mama, una serie de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Tú conocías el Alzheimer cuando eras niño? No. Ni sabía, no conocíamos ni la palabra. Hoy, ¿cuántas casas hay dedicadas a cuidar enfermos por Alzheimer? Por la misma razón. Entonces, es el estilo de vida que hemos cambiado. Así es. Lo que nos ha llevado. Bueno, entonces, una buena noticia, porque el estilo de vida es algo que está en nuestras manos revertir. Y además, hoy hay una tendencia bien grande de alimentación, de nutrición, de regresar a lo básico. A lo básico. Y que esa cifra esté aumentando no quiere decir que tú, que nos estás viendo o escuchando, tengas que ser parte de esa estadística. Al contrario, tienes que ser no parte de esta estadística. Y de eso se trata este episodio justamente. De eso se trata. Bueno, vamos a empezar, para no obviar nada, el cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? Ok. Es muy sencillo. El cáncer, todas las células de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es maravilloso. Tiene un conocimiento maravilloso. Todas las células de nuestro cuerpo están programadas para morir con una fecha y una hora. Así, así es la genética. El cáncer se caracteriza por células que no mueren, pierden la facultad de morir. Entonces, al no morir se vuelven viejas, se vuelven defectuosas. Entonces, pueden ocasionar daños por sustancias que producen y pueden ocasionar invasión local o a distancia. Así de sencillo es el cáncer. Deben de morir y no mueren. Exactamente. Es la pérdida de una célula en la capacidad de morir. Y por eso en la quimioterapia lo que hacen es tratar de, bueno, tratar de, ojalá se pudiera mandarle nada más a esas células. Ya tenemos quimioterapia inteligente. Ya existe. Ya va avanzando. Ya vamos ahí. Todavía tenemos la quimioterapia convencional y tenemos la quimioterapia inteligente que se llama terapia biológica. Ah, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Es una cosa maravillosa. Te lo voy a explicar rápido. Cuando no hay tumor, pues obviamente no hay vasos que lo nutran. No, el tumor se desarrolla y le manda señales al cuerpo. Le dice, oye, construyeme arterias para que yo pueda comer. Y el cuerpo, como lo detecta como algo propio, dice, ah, ok, te voy a construir la quimioterapia inteligente. Bloquea esa señal. Es decir, al tumor no le hace nada, pero bloquea la señal de que se formen los vasos. Entonces el tumor muere de hambre. Fíjate que inteligente. Y es una, es una terapia con bien poquitos efectos secundarios. Obvio. Gran problema. Es que costosísima. Costosísima. ¿Desde hace cuánto existe eso? 1990. Ah, ya lleva mucho. Ya llevamos mucho. Claro, lo que pasa es que te puse un ejemplo de los muchos que hay de terapia biológica. Y en cáncer de mama tenemos muchos medicamentos para terapia biológica. Bueno, ahorita vamos a llegar obviamente a las soluciones, pero primero estamos en la prevención. Entonces ese es el cáncer. Y por qué se presenta tan seguido? Porque es el cáncer principal que le da a las mujeres. Es el cáncer más frecuente en las mujeres. Hombres no. Si hay cáncer de mama en hombres. Hay cáncer de mama porque tenemos glándula mamar igual que las mujeres, no más que la testosterona evita que se desarrolle en la en la pubertad. Y por qué a las mujeres se les presenta tanto el cáncer de mama? Porque 70 por ciento de los cánceres de mama son hormonodependientes. Las mujeres producen estrógenos, que es básicamente de lo que va a depender estos cánceres. Es por eso. O sea, cuando hay demasiados estrógenos, no necesariamente es un desequilibrio. Aquí vas a entrar en un tema bien, bien difícil y bien controvertido. Nuestras abuelas dejaban de menstruar 20 años porque tenían 15 hijos y en lo que estaban embarazadas y les daban pecho, pues dejaban de menstruar y dejaban de estar expuestas a estrógenos. Hoy tenemos una población de mujeres mucho más activa, mucho más participativa laboral, económicamente. Hay mujeres que ya no se quieren casar, hay mujeres que no quieren tener hijos. Muchísimas. La exposición a hormonas es más años. No es que produzcan más hormonas, es que se exponen a sus propias hormonas durante más años, lo cual no es criticable. Yo creo que cada quien puede decir lo que quiera, pero si te tienes que cuidar, si tomas una decisión, pues se responsable y cuidar. No, al contrario, más educación, porque si ese es el camino que quieres tomar, pues simplemente más educación para disminuir las posibilidades. Exactamente. Se puede, se puede prevenir el cáncer de mamá? No, no hay ninguna estrategia que yo pueda hacer para que una mujer no le dé. Podemos disminuir factores de riesgo de forma bien importante, pero prevenir el cáncer es imposible. O sea, no es posible evitarlo. No, no es posible evitarlo y tengan mucho cuidado. Viene octubre ahora y es y lo vas a oír. Prevene el cáncer de mamá hasta una mastografía. Ojalá haciendo mastografías preveníamos el cáncer de mamá. Acude a tu médico, prevene el cáncer de mamá. Tócate. No, no es cierto. Eso es una, eso es una falsedad completa. No, no se puede prevenir el cáncer. Pero con estilo de vida se pueden disminuir las posibilidades. Es que es que suena como si no nos fijamos, suena a lo mismo prevenir. Prevenir o disminuir las posibilidades, disminuir las posibilidades. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y hay que tocarse y hay que. Sí, y hay que hacerse mastografías y hay que ir con un médico calificado, pero sobre todo tienes que ser responsable con tu estilo de vida. Ok, pero el estilo de vida puede disminuir las posibilidades. Importantemente. 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 Ok. Cuando se presenta, se puede detener. Sí, claro, claro. Una de las maravillas del cáncer. Cáncer es una palabra que engloba muchísimas enfermedades que tienen un comportamiento similar, pero son bien distintas. O sea, no es lo mismo un cáncer de tiroides que un cáncer de mamá. Son tan distintos como un resfriado y un infarto cardíaco. Ok. O sea, así de distintos pueden llegar a ser la belleza. El cáncer de mamá es que es un cáncer que se puede predecir, puede saber hacia dónde va y alterar el curso cuando cuando detectas este este problema, no esta enfermedad. Ok. Cuando hablamos de detectar a tiempo, a qué es a tiempo? Pues mira, por por definición, todo tumor que mide menos de dos centímetros es una etapa temprana. Ok. Todo cáncer que no tiene involucrados ganglios axilares es una etapa temprana. Ok. Pero hoy sabemos este conocimiento del que te hablé al principio, que el la genética del tumor es más importante que el tamaño y que los ganglios. Tenemos tumores chiquititos que son bravísimos. Tenemos tumores gigantes que son bastante indolentes. Entonces realmente lo que y uno de los mensajes que quiero que se lleven es que hay que individualizar a cada paciente. Quién es este paciente? Qué edad tiene? A qué se dedica? Cómo vive? Y cuáles son las características de su tumor? Y diseñar una terapia especializada para esa persona. Ese es el chiste de todo esto. Entonces hay que estarse examinando, monitoreando muy seguido. Pues no. Ese es otro mito. No. Para que un cáncer alcance un centímetro, que es la punta de mi dedo meñique, un cáncer de mamá, tienen que pasar entre cinco y diez años. Qué? Imagínate la tragedia que la el tamaño promedio de diagnóstico en nuestro país es 3.5 centímetros. Y ya pasaron 10 años dependiendo del grado de agresividad. Un tumor muy agresivo son cinco años. Un tumor este poco agresivo son hasta 10 años. O sea, cuando le dicen a las mujeres que se que se exploren, que se que se toquen para detectar y cuando llegan a detectar, cuando es detectable al al tacto, pues ya lleva años, lleva años. El problema de todo esto es que todos los años previos en los que no era un tumor y era detectable, las niñas, las señoras les llevan sus mastografías a los ginecólogos. No, eso es incorrecto porque ellos no están entrenados para detectar cosas chiquititas. El problema es que los oncólogos tenemos nombre feo y asustamos a la gente. Claro, la palabra cáncer, la palabra oncólogo tiene una carga emocional durísima. Entonces no, no, yo no quiero ir a ver ese señor porque seguro me va a encontrar un cáncer y al contrario. Yo siempre digo tenme cerca para que nunca me necesites. Llévame tu mastografía para que nunca tengamos que pasar por esto, para que te asesoremos, te acompañemos en salud. Y cómo es que tú o los oncólogos si lo detectan y los ginecólogos no? Qué es lo que haces tú o lo que le hacen ustedes? Nosotros tenemos un entrenamiento especial, no? Eso es un, es un mito también un error. Creer que el ginecólogo es el médico de las mujeres. El ginecólogo es el médico de la reproducción. De acuerdo? El ginecólogo no puede tener entrenamiento en hormonas y en vías urinarias y en reproducción y en menopausia y en mama y en ovario y en cáncer. Es imposible. No existe tal médico. Son especialidades. Los ginecólogos no pasan por un servicio de rayos X en donde les enseñan a leer ultrasonidos o mastografías. No pasan por un servicio de patología donde aprenden a ver un cáncer microscópicamente. Es decir, no tienen el entrenamiento. No hacemos nada diferente. Simple y sencillamente nosotros estamos entrenados en esa área y ellos no. Entonces, cuando tú recibes los estudios, los mismos que recibe el ginecólogo, tú estás buscando cosas distintas. Claro, claro. Y además, quién quieres que revise tu mastografía? Un cuate que estás entrenado a ver cosas chiquitititas o alguien que ve de todo, no? No, obviamente, pues el que el que está buscando, queremos asegurar. Entonces, cuando hablamos de que el 99 por ciento del cáncer de mama detectado a tiempo se salva, estamos hablando de esta etapa, no de la etapa en donde te tocas y lo detectas ya al tacto. Estamos hablando de muchas etapas, pero sobre todo estamos en cáncer. Tienes un chance. Tu primer chance es el bueno. Haces las cosas bien, haces un estudio adecuado de la paciente y le diseñas una terapia para esa paciente. La paciente le va a ir maravilloso. No lo haces así. Ya perdiste tu oportunidad. Tienes un cartucho. Si lo quemas, no? Entonces, cada cuánto tiempo, hablando de prevención, de detectar a tiempo, cada cuánto tiempo hay que llevarle esa mastografía? Yo te diría en chicas jóvenes, porque además cada vez estamos diagnosticando cáncer en chicas más jóvenes. Antes llegaban a mi consultorio chicas de 25 años y yo qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí. Hoy en día ya me voy con más cuidado porque hemos detectado cánceres en chicas muy jóvenes, no? A partir de los 25 años, yo diría acá cinco años, 25, 30, 35, 40. Llevar tu mastografía al ultrasonido antes de los 40. Ok. Y a partir de los 40 una vez al año. No? Ok. Está claro eso? Sí, lo puedes repetir? La verdad es súper claro en mujeres jóvenes. La mastografía, otro mito. No es que no le podamos hacer mastografía a gente joven. La mamá de una mujer joven es muy densa, entonces no permite que el rayo pase. Entonces yo le hago una mastografía a una chica joven, vivo blanco, no me sirve nada. Por eso no le hacemos mastografías a chicas jóvenes, les hacemos ultrasonido. Chicas jóvenes a partir de los 25, 25, cada cinco años, 25, 30, 35 y 40. Y a partir de los 40, si mastografía y ultrasonido a todas las mujeres, mastografía cada 15, cada año, a partir de los 25. Ajá. Ultrasonido a partir de los 25. Ah, ultrasonido cada cinco años, cada cinco años y a partir de los 40 mastografía y ultrasonido cada año. Aunque la mastografía es hasta, hasta mucho más. Sí, porque ya la glándula mamaria se supo, es una edad arbitraria, eh? Sí, pero se supone que la mujer ya amamantó, ya tuvo hijos, ya no es tan denso el tejido mamario, ya podemos hacer un diagnóstico mejor. Y entonces tú, a ver, platíquen, digo, de forma que lo podamos entender los que no somos médicos, ¿qué es lo que haces? tú recibes ese estudio y qué, qué buscas tecnológicamente? Cómo encuentras? Siempre, perdón, siempre, siempre vemos comparativamente, siempre vemos mama derecha contra mama izquierda. ¿De acuerdo? podemos detectar desde cositas chiquitititas que son unos puntitos blancos que se ven con lupa, que es una de las cosas, una mastografía se tiene que ver con lupa. Quien no vea una mastografía con lupa, salgan corriendo por favor de ese consultorio porque no tienen ni idea. Esos pequeños puntitos le llamamos micro calcificaciones, que son depósitos de calcio que nos hablan de la primera etapa del desarrollo de un cáncer. Y eso es maravilloso porque encontramos un espacio de dos o tres milímetros con esos puntitos, ese lo quitas. Se acabó. Se acabó. Así de fácil. ¿Cómo lo quitas? Con cirugía. O sea, en tacílipo. sí, sí, ahí sí tienes que. Es una microcirugía. Pero es una cosa chiquitita que la gente ni se da cuenta de que está superada cáncer de mama. ¿Hay algún otro método de detección? Además, muchísimos. Yo soy el director actualmente de un centro que se llama México Bresenter, que es el primer centro en Latinoamérica en donde conviven medicina convencional con medicina alternativa y con una serie de cosas que están enfocadas en salud. Y tenemos un estudio que se llama tomografía mamaria por electroimpedancia, que es un estudio de fisiología mamaria. Para que te quede claro, es un electrocardiograma de la mama. Nos dice cómo funcionan los tejidos mamarios. Obviamente, cuando hay un tumor, pues no hay conducción eléctrica. Entonces, esto no es invasivo, no duele y es una alternativa muy sana para detectar tempranamente. Es caro, es barato. No es más barato que una mastografía. Lo cubre los seguros. Los seguros en México no cubren estudios de diagnóstico ningún tipo. No cubren ni siquiera la mastografía. Qué interesante. Sí, caray. Estamos un poco atrasados. Ellos mismos ahorrarían dinero. Claro que sí, pero es una cultura que siempre digo esto, no vivimos en un sistema de salud, vivimos en un sistema de enfermedad. Mientras no hay un diagnóstico, no se mueve nada. Y tú estás antes de grabar este episodio, estábamos platicando el doctor y yo y tú me decías eso, no que estás enfocado en prevención, 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 prevención. Fíjate que yo me di cuenta tristemente ya siendo oncólogo que me habían dicho muchas mentiras en la escuela de medicina. Qué te dijeron? Mira, si quieres hacemos un programa de todo eso, pero yo entré a la escuela de medicina queriendo sanar y lo que me enseñaron fue a curar y para curar necesitas un diagnóstico, es decir, necesitas un enfermo, yo no quiero eso. Yo no estudié medicina para eso. El médico ha olvidado su función de ser guía, ser director, ser educador. Yo leí un libro ya siendo oncólogo que cambió mi vida. Cuál es? Se llama Breaking the Food Seduction, rompiendo la seducción de la comida, pero no habla de nada de eso. Eh? Habla de todo lo que es lo que vamos a hablar durante todo este podcast de lo que genera las enfermedades crónico degenerativas y cómo puedes hacer la diferencia en tu vida. Y a partir de ahí yo migré a una oncología preventiva. Y la mayor parte de los pacientes que ves son pacientes sanas, 70 por ciento de mis pacientes son sanas. Somos una comunidad que nos enfocamos al paciente sano. Si estás enferma, te ayudamos a recuperar tu salud, pero lo que queremos es que no la pierdas y fíjate socialmente. Siempre que me presento, siempre que alguien me conoce, me dice y tú que eres no? Yo soy oncólogo especialista en cáncer. Ay, ojalá nunca te tenga que ver. Yo digo ojalá me vayas a ver para que nunca me necesites. Claro, porque tenemos esa mentalidad. Si voy al doctor cuando ya estoy enfermo, cuando ya me duele algo, tenemos que cambiar esa mentalidad. O como lo que decían las abuelas. Ay, mi abuelita, vamos al doctor. No, ay, no, mi hijito, capaz que me encuentran algo. Exacto. Bueno, pero es que es para para lo que nos entrenan. Nos entrenan para encontrar algo. Si me van a encontrar algo, me van a meter el cuchillito. Claro, no, claro, porque para eso está entrenado un médico. Un médico necesita un problema que resolver. Claro, si no encuentra un problema, pues no tiene nada que resolver. Entonces es inútil su función. Tenemos que cambiar eso. Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio de El Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial, les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Wellness Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora continuamos con el podcast. Tú eres un médico cirujano que no le gusta hacer cirugías. Exactamente. Que prefieres no hacer cirugías. Prefiero no hacer cirugías. O hacer microcirugías. O hacer microcirugías en el momento adecuado. Es correcto. ¿Algún otro método de detección que nos puedas recomendar? Hoy en día ya hay, no es propiamente prevención, pero hay una cosa que se llama biopsias líquidas, que tomando sangre o tomando saliva nos pueden hacer un diagnóstico. ¿Ah, sí? Tenemos estudios genéticos que también con saliva nos pueden detectar si una paciente sí tiene un riesgo aumentado genéticamente para desarrollar un cáncer. Tenemos muchas herramientas realmente. Qué interesante. Sí. Y eso está disponible solamente en algunos centros de salud? esto está disponible a nivel nacional, público y privado. Instituto Nacional de Cancerología lo tiene. Hospital General de México lo tiene. Hospital Issste 20 de noviembre lo tiene. Tú vas a toda América Latina a dar conferencias. Has dado cientos de conferencias. También es la misma realidad en Colombia, en Ecuador, en Argentina. En ciertos países sí, en muchos todavía no. Ecuador no, Colombia en algunos lugares, Centroamérica difícilmente, Argentina sí, depende mucho de cada lugar, pero ahí vamos, ahí vamos. Chile me imagino que sí. Chile bien. Chile es líder en cáncer de estómago, por ejemplo, a nivel mundial. Sí, Chile es líder en muchas cosas positivas. Exactamente. Y en Estados Unidos obviamente tiene que haber esto. Sí, sí, claro, claro. No en todos los lugares que también los gringos tienen una cosa bien bonita que se llama Dedicated Cancer Center, que significa centro dedicado de cáncer. Creo que son 40 o 50 centros. Esos son los centros buenos, porque luego también como aquí en México, con que te pongan un letrerito bonito y te digan nos dedicamos a cáncer, pues a lo mejor no es cierto, no todos lados secuestran abas. Claro. Es inevitable hablar, hablar de la dieta, dedicarle un segmento importante del podcast, aunque vamos en todos los episodios, todos los médicos, todos los nutriólogos, todos los expertos regresamos. Parece que es el tema inevitable. Claro. La dieta, lo que comemos. Nuestro cuerpo nace con un escáner. Tú te comes un pepino y pasa el escáner, el cuerpo y dice esto es un pepino, tiene tal contenido proteico, tal contenido de carbohidratos, tal contenido de grasa. Esto se va a metabolizar por aquí y es muy eficiente. Cuando tú le metes un químico, un conservador, un colorante, el cuerpo pasa el escáner y dice yo no sé qué es esto. Caso bien claro, el edulcorante, el edulcorante claramente no tiene calorías. La aspartame, la sacarina, todas esas no tienen calorías, pero no son naturales. Entonces el cuerpo, después de que pasa el escáner, dice no sé qué es esto, pero parece un carbohidrato. Vamos a metabolizarlo como carbohidrato. Sin embargo, como no es un carbohidrato, se metaboliza de forma normal y se acumula en el hígado. Un sobrecito de aspartame no te va a hacer nada, pero súmale uno, dos, tres, cuatro, cinco diarios por 10, 15, 20 años. Pues tú imagínate la cantidad que es eso. Y qué pasa allá adentro entonces? Pues se empieza a hacer un cortocircuito en metabolismo. Hay un cambio genético y se genera un cáncer. Eso es. Y el problema es que nuestra alimentación está llena de esas cosas. Y eso está claro. Esto es clarísimo evidencia científica, científica, miles de artículos publicados. No es algo que digo yo. Ahora hay chicas. Ya me ha tocado en redes sociales que me dicen, pues yo soy muy delgadita y soy muy sana y como muy bien y este medio cáncer. Bueno, hay que ver genéticamente qué está pasando y también hay que ver las otras alimentaciones con lo que nutres tus ojos, tus oídos, tu cerebro, tu mente. Todas esas cosas también influyen. No ya es multifactorial, pero lo peor que estamos haciendo por nuestro cuerpo son todos los tóxicos que le estamos. Nada más para terminar con el aspartame y los endulzantes. Si es, si existe evidencia científica de que a la larga son cancerígenos, no igual que el tema de las salchichas y los jamones. Al gobierno le cuesta miles de millones de pesos, de dólares, de euros, de bolívares, de lo que sea. El tratar las consecuencias de la comida chatarra, de la comida ultraprocesada. no debería haber por lo menos un impuesto a las comidas chatarras y a las comidas cancerígenas para que por lo menos pagaran un poco del daño que están haciendo. Digo más, ya no estamos hablando de prohibirlas. Ese es el deber ser. La tragedia de esto es que las grandes compañías de alimentos y las grandes compañías farmacéuticas están metidas en toda la aprobación de las leyes que les permiten ser. Entonces estamos a su merced. Pero no tiene lógica. Yo lo sé. No tiene lógica. Yo lo sé. Está comprobado científicamente. Se sabe, se habla, se dice, ya no es un secreto oscuro. Y ahí seguimos viendo los sobrecitos por todas partes. Correcto. Y es lo normal. Correcto. Lo ves en los hospitales. Ya lo normalizamos. Lo ves en los hospitales. Te ponen el aspartame en los hospitales. Bueno, quieres? Ya vamos a meternos sabroso en las salas de espera de los centros de quimioterapia. Venden productos procesados en las maquinitas. Tu refresco, no los he visto con un lado. Por un lado te metemos la droga para que se te quite el cáncer y por otro lado lo alimentamos. Explícanos cómo? Cómo es posible? Cómo es posible? Porque no tendría lógica. No tiene lógica. Yo trabajo en un centro de cáncer, en un hospital de cáncer y de verdad este genuinamente estoy. Tengo la vocación de curar el cáncer. Entonces, cómo es posible que entre todos los médicos que trabajan ahí? Nadie diga oye, qué hace esa porquería? Qué hace eso cancerígeno ahí? Si aquí estamos curando y aquí la primera cosa grave es que a los médicos no nos enseñan nutrición. Cuántos de ustedes han ido a un médico y le han preguntado a la doctora y qué poco más? Come todo. Así te dicen. Claro, porque no saben, porque no saben. Entonces de entrada, pues hay una ignorancia de parte del gremio médico y por otro lado, te voy a decir en el en no en la quimioterapia ambulatoria, pero en los pacientes internados de cáncer un día hicimos ahí en el ABC, hicimos un el chef este Lorenzo, que le mando muchísimos saludos, que es un tipazo Lorenzo Giles y es en el hospital ABC, en el hospital ABC, un tipazo súper preparado. Le dije a ver, vamos a hacer una dieta para subirle a los pacientes con cáncer. Se quejaron porque no le subían el helado procesado. El paciente se quejó, se quejó, pero también falta educación al paciente. Claro, porque estamos tan metidos en eso. Oye, no comas eso, te va a cáncer. Pero no importa para quimioterapia, no como lo quita. Todos pues sí estamos pelas. Entonces es algo mucho más complejo que eso. Gobiernos, industria, profesionales, pacientes, población. Entonces sí tenemos que reeducarnos y tenemos que empezar poco a poquito. Tenemos que empezar en estos núcleos, hacer conciencia. Está muy fuerte. Es increíble. Hace un par de años. Ahora te voy a decir una cosa. Si quieres hablar de economía, a ningún gobierno le conviene una población sana, una población sana no deja dinero. A ningún gobierno le conviene una población muerta. Pero espérame, pero al gobierno le cuesta mucho dinero estar sanando. Sí, pero el sistema del seguro social son miles de millones. Pero todo lo que aporta las industrias al país también son ingresos. Y a una industria no le conviene una población muerta. Entonces que no estamos, pues una población medianitamente enferma. Se me subió el azúcar. No te preocupes, aquí tengo esta pastillita. Oye, pero es que con esta pastillita se me sube la presión. Ah, no te preocupes, aquí tengo esta otra pastillita para bajarte la presión. Y así estamos. Pero hay pacientes, ¿sabes qué es lo peor? Hay pacientes que me dicen, oye, me acaban de diagnosticar hipertensión. Y no pienso dejar de comer sal porque me encanta. Así que dame una peldorita para que se me quite. Y si no me la das tú, voy y busco a ver. Y encuentran quién se la da. Y esa es la actitud de los pacientes también. Sí, sí, no te iba a decir hace. Es muy complejo. Hace un par de años estaba con un querido amigo, cuyo nombre no voy a decir por obvias razones, que está involucrado con una institución que se dedica a curar el cáncer. Y él estaba saliendo de un cáncer y estábamos comiendo. Y lo veo que se empieza a hacer un sándwich de pan blanco y jamón. Y le digo, le digo, ¿cómo crees? Ay, Marco, por favor. Digo, pero no te acaban de dar. No, ¿cómo? O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. Acabas de salir de un cáncer. Estás en una institución maravillosa que se dedica a curar el cáncer y sigues comiendo pan blanco con jamón. Claro. Has oído hablar de que todos tenemos células cancerosas circulando por nuestro cuerpo? Cuéntanos todo. Es cierto. Todos tenemos células cancerosas. ¿Qué es lo que hace tu sistema inmunológico? Encuentra una. Pero tu sistema inmunológico necesita herramientas. Claro. La herramienta es la alimentación. Si tu sistema inmunológico no tiene con qué combatir, pues estas células proliferan y entonces el cáncer y esto también me ha sido súper criticado por decirlo y no me voy a cansar de decirlo. El cáncer es el síntoma de un cuerpo enfermo. No es una enfermedad. Es que tu cuerpo no es capaz de combatir porque tu sistema inmunológico está ponchadísimo. Eso es lo que es el cáncer. Entonces la alimentación una vez más la alimentación. Básicamente la comida chatarra, la comida ultraprocesada. déjame te digo no hay comida chatarra, no hay comida chatarra, no o es comida o es chatarra. Es verdad. Es verdad. Así que no hay comida chatarra. Aleluya. Aleluya. Palabra de Dios. Palabra de la ciencia. Es verdad. Sí. Es cierto. No hay comida chatarra. O es comida o es chatarra. Así es. Y lo y la comida y la y la chatarra que se vende barata cuesta cara. Claro. Cuesta muy cara. Claro. Hace algunos años recibí una llamada en mi celular. Era era mi esposa, la mamá de mis hijos era llamándome y dice oye, fíjate que estoy en el súper y quiero comprar esto, pero está caro. Le dije cuánto cuesta? Me dijo cuesta tanto. Le dije sale más barato que una quimioterapia. Cómpralo. Claro. Sí, pero no vemos eso. Y la gente inmediatamente dice es que comer sano cuesta. No es cierto. Sí. Antes de estamos hablando antes de la grabación del episodio, estábamos hablando de las papas fritas, no? Así es. De los restaurantes de comida rápida. Así es. Que se fríen, se meten en aceite y tienen una cantidad de conservadores para que su vida sea prolongada. No lo que le llaman los americanos, el shelf life, la vida destante. todos estos conservadores están dedicados para que no se eche a perder la comida y te dure y tu economía sea más fuerte. Qué pasa en el cuerpo humano cuando te estás comiendo los conservadores del pan blanco, ultra procesado de las salchichas, jamones? Tu cuerpo no sabe metabolizarlo y se van acumulando pequeñísimas cantidades que no te van a hacer daño. Lo que te va a hacer daño es la acumulación a lo largo de los años. Si no hacen daño en pequeñas cantidades, pero si, pero si tu dieta es constante, si es el pan blanco, ultra procesado, más la salchicha, más el jamón, más todas las otras cosas que ya conocen. Más los tóxicos ambientales, más fumar, más el alcoholito, más. Pues ahí estamos. Por eso hay que de plano hay que minimizarle. A ver, yo soy de la, yo soy de la idea del 80 20. Sí, claro. 20 por ciento no lo vas a poder controlar, no vas a poder controlar con qué cocina en el restaurante, en la casa de tu amigo, de tu compadre. No lo vas a poder controlar. 80 por ciento. Sí, porque tampoco nos vamos a volver unos este locos del de la salud. No te vas a Francia, no te vas a comer un pastelito por el amor de Dios. porque de hecho eso te enfermaría ser un fanático de no como nada, no hago nada. ese estrés te enfermaría. 80 por ciento ser responsable. Cuida tu alimentación. 20 por ciento. Viva la vida. Llórale. Claro, 20 por ciento. que valga la pena. Cuántas veces no te comes un pedazo de pastel que te sirve, en que dices y te lo acabas y dices ni siquiera estaba bueno. Ni siquiera estaba bueno. Ni siquiera estaba bueno. Entonces si está bueno, pues chútatelo. Si me lo voy a echar que valga la pena. Claro, claro, sí, sí, Hay cosas súper dañinas que son deliciosas, pero 20 por ciento, pero 20 por ciento y de vez en cuando está. No, ese es el chiste. 80, 20. Vamos a vivir una vida que tampoco. A ver, se trata de disfrutar nuestra vida. Voy a platicar una anécdota. Cuando yo era muy, muy joven, acababa yo de graduarme de médico general y murió un paciente que tenía muchas malformaciones genéticas, un paciente de 14 años y me tocó decirle a la mamá que había muerto su hijo de 14 años y la verdad estaba yo muy chavo, no estaba yo muy entrenado y bueno, yo un poco sigo siendo igual. La verdad lloré. Se me salieron las lágrimas al decirle a una mamá que se había muerto su hijo. Me dijo no llore, doctor. Me dijo, se llamaba Pablo. Me dijo Pablo en 14 años vivió muchísimo más que gente que vive 90 años y es bien cierto. Lo largo de nuestra vida no lo podemos determinar, pero lo ancho sí. Y venimos a disfrutar. Sí, responsablemente, responsablemente. Claro, y ese no es el problema. El problema es quedarte vivo con todas las repercusiones. Es eso, todos los problemas. Tenemos una población que está envejeciendo más, pero que está mucho más enferma. Sí, sí, si ahorita Diosito me ofreciera qué onda te retiras, diría otro 100 episodios del podcast y ya me voy. Correcto, pero tengo 53 y a los 60 me quieres llevar y voy a estar sanito a los 60. Bien, sí, venga, correcto. Vámonos y bien. Sí, 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 no como los boxeadores retirarte en el campeonato. A todo dar. Sí, la onda es que nunca sabes cuándo te vas a ir y en la edad más avanzada es donde vas a ver las repercusiones de cómo viviste. Por eso es una inversión cuando eres joven. Sí. Hoy no sé si se han fijado y te has fijado que dicen que la salud es la mayor riqueza que puedes tener. Claro que sí. Y es cierto. Es cierto. Es un activo. Sí. Entonces necesitas invertir cuando eres joven para que no te agarre. Hablaste ahorita del factor genético, porque estás hablando de este paciente. Sí. Lo mencionaste en el podcast anterior, pero te vuelvo a hacer la misma pregunta porque nunca será suficiente. ¿Cuánto pesa el factor genético, lo que heredas en tus genes y cuánto es el estilo de vida? Ok. Vamos a hablar del famoso caso Angelina Jolie, que desató toda una polémica hace algunos años. ¿No puedes recordar? Sí, claro que sí. Angelina Jolie se hizo un examen genético. Este salió con un gen mutado que le confería una probabilidad de desarrollar un cáncer de mama de 95 por ciento y un cáncer de vario de 80 por ciento. Ella dijo yo no quiero esto. Se quitó ambas glándulas mamarias, se quitó los ovarios. ¿De acuerdo? Y esto generó una cosa que llamamos el efecto Angelina Jolie, porque empezamos a tener mujeres que decían yo también quiero que me quites las mamas y los ovarios. A ver, pero tú no tienes una mutación genética. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Es como te opero del apéndice, no te voy a dar apéndice. ¿No? Si te amputo una pata, lo que hay que decidir es cuál. No vais a ser diabético en un futuro. ¿No? Pues un poco está medio chueco eso. Entonces, hay un gen que se llama BRCA. Bueno, hay dos, BRCA1 y BRCA2, que BR es breast y sea cáncer. Se asocian que si nos lo heredan mutado, si mamá o papá nos hereda ese gen mutado, tenemos una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama y otros cánceres. Ok, en esos casos, si cuando la mujer ya tuvo sus hijos o cuando ya tiene una edad, podemos hacer cirugía reductora de riesgo. Ok, ¿qué porcentaje de pacientes tienen eso en nuestro país? No más del 8 por ciento. O sea, 92 por ciento de los cánceres de mama que estamos diagnosticando son estilos de vida. Estilo de vida. Entonces, ahí está la respuesta. Exactamente. Estilo de vida pesa mucho más que el factor genético. Muchísimo más. Está bien. Entonces voy a cancelar mi cita porque voy a ir a que me quitaras la próstata. No lo hagas, no lo hagas. Por si acaso. No, no, no. Quiero crear el efecto regil. Bueno, ¿qué otros cambios de estilo de vida recomiendas? Ya que sabemos si el estilo de vida es lo que pesa. Ya hablamos de la comida. ¿Qué más sensacionalismo? Todo lo que es nota roja, toda la información. Hay gente que en mi consultorio una, una. Hay personas que llegan sin mira el video y es un video lleno de violencia. Lleno de eso no te hace bien, pero esto es no es por lo que sientes y las emociones por los las substancias que libera tu cerebro. El cortisol, que es la hormona del estrés, tiene mucho que ver con lo que alimentas tu cerebro. Si tú constantemente estás con pensamientos negativos, viendo cosas negativas, generando toda esta clase de mala información, pues estás con un nivel de cortisol altísimo. Las teorías de la conspiración están tan de moda. Así es. Entonces realmente alimenta tu cerebro, tus ojos, tus oídos con cosas bonitas. Tú sabes que cuesta menos energía al cuerpo generar un sentimiento positivo que un sentimiento negativo? No, no sabía. El gasto de energía es mucho mayor para generar un sentimiento negativo. Fluye. Fluir. Como si nada. Fluir. Hay una cosa. Veníamos platicando ahorita cuando veníamos rumbo a Khan, que yo le digo una cosa muy, muy, muy frecuente a mis pacientes que tienen cáncer. Les digo, oye, ¿crees en Dios? Me dicen sí. Ah, pues ahorita es el momento de demostrarlo. Porque creemos en Dios, pero queremos meter las cochinas manos en absolutamente todo. Mira, así te lo dejo, pero pero dame chance lo más de yo controlar esto. No, dejemos de hacer eso, de estar controlando, de estar metiéndonos absolutamente todos los noticiarios. Son son verdaderas bombas de información que nos hacen mucho daño. La pornografía. Yo no soy mojigato ni mucho menos, pero hay una cantidad de chats de hombres que te mandan pornografía. Que dices, oye, que no han visto toda la pornografía que querían ver en su vida. O sea, de verdad hay algo nuevo, hay algo no. Todas esas cosas, lo el lenguaje, también el lenguaje que usamos es bien importante. Siempre estamos criticando, siempre estamos hablando cosas malas. Pues obviamente eso tu cuerpo lo absorbe. Las críticas, las crucifixiones, las cancelaciones en redes sociales que están de a tiro por viaje, de a tiro por viaje, por una cosa que dices por decir además. Bueno, y además de que vivimos en un país con 125 millones de expertos en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos regresar a una vida mucho más relajada, mucho más. Venimos a este mundo a ser felices, no a complicarnos la vida. La división política se ha puesto súper tóxica en el mundo, No, no la división social, social, no? Si antes los pleitos eran porque tú le vas a la América, yo al Cruz Azul, cosas por el estilo, no? No le vas a la América. Ok, ya veo menos fútbol, le voy a los Chargers de Los Ángeles, que tal vez hablamos de fútbol americano para no entrar en discusiones, pero esos eran los pleitos de antes. claro. Es el mayor conflicto. Y ahora una visión política, una visión social, una visión de cosas que ni siquiera importancia tienen, generan unos, unos comentarios. Y es todo o nada, que es el peligro. Ya no hay pensamiento crítico, sino es todo o nada. Y nos hemos vuelto jueces y ese estrés, ese desgaste, esas discusiones, estarme peleando con mis amigos, con mi familia, estar nada más elijo únicamente a la gente que piensa exactamente como yo y a los que no los odio y son el amigo. Estás conmigo contra mí y aquellos son los malos y yo que te puede afectar. Puede crear cáncer en tu vida? Claro, cáncer, este problemas cardíacos, diabetes, cualquier enfermedad crónico generativa. Mira, te voy a hablar. Un amigo dice que yo tomé la mitad de mi curso de manejo en un sitio de taxis en Ecatepec y la otra mitad con los judiciales de Michoacán. No, eso dice un amigo. Ah, caray. Y yo era bravo para manejar. No, bravo. Me imagino. Era guerrido, era así, no? Y se me metía alguien y era una cosa y me compré unos relojitos que te miden la frecuencia cardíaca y me di cuenta que cada que pasaba una cosa de esas me tardaba 25 minutos en normalizar mi frecuencia. Y aquel que se me cerró iba tan feliz cantando en su coche. Ajá. Y pues me estoy, me estoy fastidando solito. Y tú odiándolo y por qué lo hizo. Porque cómo es posible que se me haya metido a mí a ti y dejo de bella y bella. Ay Dios, 110, 120 y me estoy haciendo daño yo. Sí. Y eso es lo que pasa con estas cosas. Te hace, te quedas ciclado, te quedas enganchado. Cuántas veces no te despiertas en la noche por una cosa que ni fue ni fue. Porque no estás de acuerdo. Me decía el doctor antes de que empezara el podcast. Oye, qué bueno estuvo aquel debate de Odín Dupeirón contra el sacerdote. Y yo que iba a estar de bueno. Me quedé un mes enganchado sufriendo yo con eso. te enganchas. No, 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 Te enganchas. Y si además te echas un sándwich de pan bimbo, no? Ah, y hay gente además. Bueno, el sueño, el sueño es de las cosas más reparadoras que tiene tu cuerpo. Y hay gente que presume y me dice yo con tres horas tengo. Y digo, caray, es como si alguien llegara con un martillo y estuviera dando de martillazo en la cabeza. Y mira, mira, no me pasa nada. Yo digo, es increíble. Un cuerpo humano demostrado dependiendo de quién. Entre siete y nueve horas de sueño es cuando se repara tu DNA, es cuando se repara tu cuerpo, tus pensamientos. Sí. Y que le dice a la gente que dice eso son puras mentiras. Nada más quieren asustar a la gente porque mi abuela vivió. Vivió no sé cuántos años y fumaba y comía pan blanco ese y hacía de todo y no le pasó nada. Ustedes no más quieren asustar a la gente. Es correcto, es correcto, pero la abuela no tenía la dieta ni los contaminantes que tenemos hoy. No, los abuelos tomaban leche todos los días y hoy la leche es malísima. Claro, nuestro consumo de azúcar ha aumentado 500 por ciento en 50 años. Nuestro consumo de lácteos ha aumentado 200 por ciento en 50 años. De carne. Obviamente si le sumas todo, pues sí, a la abuela no le pasaba nada. Sí, pero ya si le sumas todo lo que tenemos, pues sí te va a pasar. Sí, yo me acuerdo que por ejemplo cuando era niño comprarte aquí, yo vivía aquí en Ciudad de México y el y el sidral mundet, no que era el refresco mexicano. Sí, entonces era comprarte una botella de un litro de sidral mundet el domingo y darnos un vasito a cada quien. Claro, era lo especial, pero no había. Bueno, y el postre marcó era un pedacito de ate con queso. Y no había todos los días. Y no había todos los días. Ahora el postre resulta que es como dos kilos y medio de pastel de zanahoria con betún. No, claro. Esa es la porción que te corresponde y es diario. Se ríen porque son culpables. Se ríen porque están acordando sus pecados. No, pues yo lo veía en gente a la que estimo mucho trabajando en televisión. Pues digo ahí en Televisa, este los veía a los camarógrafos, que es gente que trabaja a veces 10, 12 horas al día o más muchísimo con su botellota de Coca-Cola de litro y medio. Ahí todos los días es su premio, es su satisfacción. Es para. Es un. O sea, no los estoy criticando a ellos. Es una metodología de supervivencia para pegarse las frigas que se pegan. Porque si no, no pueden salir adelante. Bueno, ahí te va. Estamos diagnosticando la primera generación de niños de 20 años con cáncer de colon. ¿Sabes por qué? Por lo que llevan en la lonchera. Porque tú y yo llevábamos zanahorias, llevábamos este apio, llevábamos un sándwich sano hecho por mamá. Llevabas fruta, ¿no? Estos niños llevaban, pues, puedo decir. Sí, lo que quieras. Sí, frutis. Sí, sí, sí. Era lo que llevaba. Yo ni la lonchera llevaba a veces. Yo no llegaba ni a la lonchera. Yo la cambiaba. Yo cambiaba. Yo cambiaba. Pero pues tú imagínate todo lo que es kinder, primaria, secundaria. Claro. Estar metiéndole eso a tu cuerpo. Pues ahora estamos diagnosticando 20 años antes cáncer de colon. Claro. Ahora parecería que nos hemos desviado del tema del cáncer de mamá, pero todo esto estamos hablando de prevenciones de cáncer de mamá. Hablamos de la detección. De la detección. Y de la disminución de riesgos. Y de la disminución de riesgos. Todo esto tiene que ver con estilo de vida. Disminución del cáncer más que más se presenta en mujeres, que es el cáncer de mamá. Entonces todo esto que estamos hablando, sueño, alimentación, bajarle al estrés. Todo tiene todo esto ayuda. Hablábamos también antes del episodio del doctor. Le encanta irse a. Es mi modelo a seguir porque él sabe. El doctor sabe irse a acampar a la montaña. Luego se anda cayendo de los árboles. Pero se va a acampar la montaña. Ya hablábamos de cómo se eleva tu calidad de sueño y tu calidad de vida y de inteligencia y de creatividad. Cuando duermes junto a la naturaleza. Cuando oyes los sonidos de la naturaleza, que son maravillosos. Cuando sientes el frío del amanecer en la tienda de campaña. Es maravilloso. Y hoy lo también lo platicamos. A raíz de la pandemia se han creado una serie de lugares de campamento muy seguros en México. Entonces irte de campamento con tu familia, con tus amigos, con tu marido. Sí, 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 Y no necesitas una vacación de 15 días, dos días de irte a acampar. Te renuevan, te renuevan dos días. Yo voy a un lugar en donde no hay señal celular y es maravilloso, es maravilloso, lo malo es que cuando regreso me llegan 200 mensajes de jalón y entonces me estreso, pero esos dos días son maravillosos, pero es una maravilla porque yo he notado que desde que aparecieron los celulares, estos inteligentes con mensajes, leo menos. En cambio, cuando me voy a acampar justamente a lugares donde no hay señal, leo otra vez y enciendo mi fogatita y duermes mejor. Ajá, pero sabes que la luz azul, que es la de las pantallas, la de las iPads, la de los celulares, evita que secretes melatonina y la melatonina es la hormona del sueño. Y si no duermo bien, ¿me aumentan mis posibilidades de cáncer? Claro, de todo. Deja tú de cáncer, al día siguiente la pasas de la fregada. Sí. Que no dormiste. Y lo que es más curioso es que yo no duermo bien. ¿Qué haces? No, pues apago el celular y digo llamo a dormir. No, pues así no funciona. ¿Qué hacemos con los bebés? Les damos de cenar, luego los metemos a bañar, agüita calientita, luego les ponemos cremita, les cambiamos el pañal, qué rico, el mameluco, les bajamos la luz, les contamos un cuento, les cantamos una canción. Todas esas son señales para que el bebé diga, ya es hora de dormir. Nosotros apagamos el celular, llamo a dormir. Pues no. Tengo problemas. No puedo dormir. Claro, pues sí. Y como no puedo dormir, lo enciendo de nuevo. Porque además ves, y ves la serie de Netflix hiper violenta, y luego te quieres ir a dormir. No, espérate. Date un masajito en las manos, prende una velita, date un bañito de agua caliente, un tecito, y vas a ver cómo vas a dormir. No el primer día, porque llevas demasiados años con vicios. ya sé. No. Ay, yo me inscribí a Disney Plus, estuve viendo la serie esta del Manchurian. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué anda salvando al Yodita? el Mandalorian. El Mandalorian, esa cosa. Ay, el Yodita me traía estresado. Sí. Me quitó el sueño el bebé Yoda, que lo traían para acá y para acá, y se lo querían robar todos. Sí, sí. Ay. Sí, sí. Sí, esos son buenas cosas de día, en la mañana. la verdad. Soñé con él. Porque se lo querían robar y hacer experimentos con él ahí vivo y todo. Claro. Es crueldad animal. Bueno, no es un animal, es un ser. Bueno. Pero es lo que alimenta tu cerebro y te dice, a ver, estás aceleradísimo. Andas estresado. Y luego te quieres dormir, pues no, no va a jalar. No, no, no. Y acabamos durmiendo por cansancio. Claro. Y luego es, y porque me dio cáncer. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar. Y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. El otro día la doctora Samar justamente que estuvo con nosotros aquí en el podcast publicó un video que era un video, no sé si ya lo vieron en redes sociales, anda ahí por ahí circulando, porque está el paciente con el doctor y el doctor le está dando su diagnóstico de cáncer y le dice pero doctor, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Y ahí empiezan a editar hacia atrás y lo ves comiendo pista, estresado, peleándose, enojado, durmiendo mal, y termina igual. ¿Por qué? ¿Por qué doctor? ¿Por qué me dio cáncer? Pues ahí está la respuesta. Y una pregunta que yo le hago a todas mis pacientes con cáncer es ¿qué estaba pasando en tu vida hace entre 5 y 10 años? Y siempre hay una respuesta. Sí. Se pelearon con alguien, tuvieron un desencuentro amoroso o tuvieron un problema de trabajo o tuvieron algo muy impactante, algo con un hijo. Siempre hay algo. Claro. Más todo lo que estamos, pues como bien dijiste, pues ahí está el cáncer. Y el estrés también es un factor enorme de cáncer. Por cortisol. Por cortisol. Pero hay otro estrés que no hemos tocado, que es el estrés que viene con una pérdida, con un dolor. Así es. Yo recuerdo los peores años de peso que he tenido en mi vida. Todo el mundo me vieron, hasta una revista ahí me sacó en una foto, porque aparte luego recibes humillación pública. Sí, claro. Nosotros tienes el dolor de haber perdido un ser querido y luego, empiezas a subir de peso como una consecuencia y tienes el estrés de que subiste de peso y el estrés de todos los socios y luego te critican porque subiste de peso y eso. Todo ese estrés también genera. Claro. Y además la gente cree que. Bueno, estamos súper acostumbrados a criticar todo lo que no nos gusta, no? No? Y además a mí yo precisamente estoy en uno de esos momentos que la verdad me está costando mucho trabajo. Murió mi mamá. Lo del COVID fue muy duro económicamente y profesionalmente para mí. A mí me dio COVID. Yo estuve internado 15 días en una terapia intensiva. Vaya, tuve la pérdida de un matrimonio, no una serie de cosas que no es que no quieras controlar, es que no puedes controlar. Y definitivamente eso también hay que ser un poco más benevolentes con nosotros. Ya repercutido en tu físico. Claro, yo he subido de peso muchísimo. Ya estoy ahorita ya en una en una etapa en la que ya voy para abajo, pero sí es muy importante y no sé, es como odio, no odio la palabra este en bar. Oye, embarnesiste. Dime gordo, no mejor, no más fácil o el que llega amorosamente. Oye, estás subiendo de peso. Oye, gracias que me dices. No me había dado. No me había dado cuenta y como no tengo espejos en mi casa, pero somos muy dado a eso. Claro, pero pero aparte va de la mano de una descalificación, de una descalificación. Estás haciendo las cosas. Seguro que eres un tarado, seguro que eres un flojo, seguro que has algo. Te dejaste la crítica. Te habrá tocado. Nosotros ha tocado que hemos tenido médicos aquí que vienen en una etapa en que tienen sobrepeso y dice y ese médico, pues de qué habla? Pues ve cómo está. No se ha visto en un espejo y no sé qué tanto. Como si por ser médico. Sí, sí, fueras inmune, no tuvieras dolores, no tuvieras problemas que te acaban reputiendo en una. Claro, en una un cambio de tu físico. Todos somos humanos, todos somos susceptibles, pero además vivimos en una en una época, en la de señalar, no, pero no volteó para adentro. Empecemos a voltear para adentro y creo que va a ser mucho más sanador. Pero recibir esta crítica que se añade al estrés y al dolor. Esa la crítica. Tú estás pasando por estos dolores que te agradezco que nos que nos compartas y seas honesto y vulnerable con nosotros. Y si luego yo te critico y te voy a decir tú, oncólogo. Como de qué hablas? De qué hablas? Ve cómo estás? Eso te añade un estrés a ti y al que lo dicen no le hace nada bien. Tampoco tampoco, ahora en mi defensa yo estoy este gordo por indisciplinado, porque yo como sano, pero no me pasa que de repente me echo jornadas de 10, 12 horas y no como. Sí, entonces llego como muy sano, pero pues todo mi cuerpo lo aprovecha, no? Que también es eso, pero todo a lo que me refiero es que todos pasamos por etapas. Claro, donde tenemos momentos débiles y donde nos desajustamos y no es por ignorancia o porque a propósito no quieras, ni porque no sepas. Exactamente. Porque pasa a todos nos pasa y esas conversaciones son justamente para reajustarnos. Así es, correcto. Y el bueno y el estrés de la pérdida. Tú lo tú mencionaste. Hay varias pérdidas muy fuertes, pérdida de un familiar. Mi mamá murió hace un año. Un año apenas. Y además no estaba enferma de nada. Cuando yo lo digo de broma, mi mamá se murió muy sana. O sea, fue después de que viniste al podcast con nosotros o recién. Pues no sé, pero más o menos más o menos por ahí. Lo siento mucho. No sabía que era tan reciente y luego la separación, perder a tu familia, un divorcio, eso es otro, es otro tipo de muerte. Perder tu trabajo, perder tu economía. Digo, la verdad es que la pandemia nos dejó azotados a todos y apenas está. Y apenas estamos recuperando, pero tenemos que ser, tenemos que cambiar el lenguaje. Yo siempre digo que en esta vida hay moscas y abejas. Las moscas es las personas que no importa el lugar tan bonito donde los pongas, siempre van a encontrar el pedacito de caca. No? Y las abejas y las abejas. Y las abejas son las personas que no importa en el lugar tan feo que las pongas, siempre van a encontrar la flor y la mía. Tenemos que ser abejas. Queremos eso. Se te ocurrió a ti o yo? No, no lo oí en algún lado, pero lo he hecho parte de mí. Pero está muy bueno. Es muy bueno. Eres mosca o eres abeja? Eres mosca o eres abeja? Porque solo hay de dos, eh? Y tú sabes el daño que le estamos haciendo a nuestros adolescentes. Sí, gente que o los niños que no, no tuvieron contacto social durante tres años y o un adolescente que está pasado de peso. Sí, lo podemos devastar con un comentario. Pero es que las moscas que encuentran la caca en todo. Sí, te critican si subes de peso, te critican si bajas de peso, te critican si estás blanco, si te critican si estás moreno, te critican de todo lo que digas. Te lo van a criticar. Entonces júntate con abejas que tengan cosas bonitas. Sí, y tú use una abeja también. Claro, si te van a picar, que te pique una abeja. Exacto, exacto. Oye, el cáncer de mama y el cáncer en general, el ejercicio juega un papel importante. Fíjate que acaban de salir artículos muy, muy buenos. Tenemos una tendencia como de hace cinco o seis años que están saliendo artículos con este respecto. Que tenemos el concepto equivocado. Yo te lo digo así. Tú te levantas en la mañana y te pones, pones a tu cuerpo en un estrés metabólico de hacer ejercicio dos horas en un gimnasio y el resto del día estás sentado enfrente de una computadora. Eso no le hace bien a tu cuerpo. No, no, Hoy tenemos el concepto de principio de vida activa más que ejercicio. Yo veo gente en el club. Yo juego tenis que se enoja porque se estaciona lejos, porque porque no hay lugar cerca. Oye, pues vienes a hacer ejercicio, cuate, pues no. Es más, ni en coche vengas, no? Claro. La gran mayoría de nosotros trabaja en lugares que no tienen arriba de cinco pisos. Sabes cuánto te toma subir un edificio de 100 pisos? Cuánto? 30 minutos. Si tuvieras la condición, obviamente, claro, 30 minutos, subir 100 pisos. Cuánto te toma subir dos? Pero siempre tomamos el elevador, buscamos el lugar cerca del coche, no? Entonces se empieza a usar escaleras, deja de usar el coche, cómprate una bicicleta para trayectos cortos. Eso es mucho más benéfico que meter a tu cuerpo como loco dos horas, no? A sudar y sientes muy orgulloso y el resto del día estás comiendo papitas y este sin muerte, una computadora sin moverte, no me vas a tirar el vaso. No, no, no. Ya había alguien que lo tiró hace rato y no, no hay gente que tira vasos. No me quemes. Eso no quedó grabado. No alguien. 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 Entonces, más que ir y matarte del gimnasio, claro, estar continuamente. Principio de vida activo. Y ahí es donde, juntando con la naturaleza, un fin de semana. Claro. Irte a hacer este hiking, caminar padrísimo. O si estás en la oficina, pon una alarma cada dos horas. Si puedes. Y ahora los celulares te la ponen automática. No tienes que andarla a programarlo. Y cada dos horas date una vuelcita aquí. Sí, una vuelcita. Sí, juega con tu perro, juega con tu hijo. Haz algo. Juega con tu pareja. Haz algo, sí, o sea, muévete, muévete. Cada vez que suena, voy a venir. Exacto. Y un vasito de agua. El agua, el agua es muy importante para tu cuerpo. Claro. Y tu cuerpo no necesita bebidas azucaradas. El consumo, no me refiero a una, una, un tequilita y de vez en cuando, pero la gente que, que socialmente, que está tome y tome alcohol cada semana, eso puede aumentar el riesgo de cáncer de mama o otros cánceres. El, el, el alcohol en general no es malo. El problema es que el alcohol que estamos consumiendo ahorita tiene el mismo problema de toda la industria alimenticia. Súper procesado. Entonces, sí y no, pero realmente, por qué quisieras consumir muchísimo alcohol. Sí, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando 80, 20, otra vez. Claro, 80, 20. Vive la vida. Digo, el cigarro. No, bueno, No, bueno, ni lo vamos a tocar. Es lo peor que puede. Las dos peores, las tres peores cosas que puede ser por tu cuerpo hoy en día es no dormir, fumar y bebidas azucaradas. ¿Cómo se llama? Y el, el vape es exactamente lo mismo. Es hasta peor, no? Es hasta peor. Es porque está concentrado, está concentrado y además se calienta artificialmente por una resistencia. No, no es un rollo que no. Un tema interesante, las hormonas, las hormonas. Uy, hoy en día, hombres y mujeres estamos hablando de cáncer de mama, pero pues es que el cáncer es cáncer, no? Pero hay muchos médicos que tanto hombres o mujeres recetan hormonas. Sé que es un tema controvertido. Hijo, me acaba de ir como en feria en redes sociales por andar hablando de eso, pero ahí voy otra vez. Ahí les va. Venga, venga. Tenemos la falsa creencia social y se los paso al costo, chicas, que la mujer deja de servir a los 50 años. Ya no es mujer porque entra en menopausia. Ese es el concepto más equivocado que hay en el mundo. Qué es lo que pasa con la menopausia? Que las agarra en curva porque nadie se prepara. Cuando te tienes que empezar a preparar a los 40, a los 40 tienes que hacer todo lo necesario para que tu cuerpo no sufra una menopausia terrible. Se los digo socialmente. Es cuando ya tus hijos ya crecieron. Es cuando ya lograste o completaste tus metas profesionales. Es cuando ya no le tienes que demostrar nada a nadie. Oye, qué mejor momento en tu vida como para florecer. No el hombre pasa un poquito lo mismo. A los 40 empieza a ver una disminución de hormonas y nos peleamos con eso en vez de hacer algo por nuestro cuerpo. Hoy en día, hablando del ejercicio, se ha visto que los hombres tenemos una mejor vejez cuando hacemos ejercicio de peso. Sí, que el aeróbico masa muscular y la masa muscular produce testosterona. Pero nuevamente también ya está viejo, ya no puede, ya no. Ya otras cosas, ya no levanta el vuelo, ya no levanta el vuelo exactamente. Pero porque no nos preparamos, porque vivimos en una sociedad en la que nos condenan a ser jóvenes eternamente. Pero si tú a partir de los 40 años te empiezas a preparar, no necesitas ninguna hormona. La hormona como quiera que le llames, como quiera que te la pongas. Uno, no hay hormonas naturales, no existen. Y dos, solo las que produce tu cuerpo. ¿Por qué quisieras engañar a tu cuerpo con algo que no está produciendo? Pero está súper de moda. Claro. Hombres y mujeres que te negocio multimillonario, los pellets famosos, los que te inyectan, ponte estos pellets y se van a ir liberando durante todo el año. ¿Por qué la gente no les tiene miedo? Porque realmente es la exposición prolongada lo que te va a ocasionar un daño. Es decir, si te los pones dos años, no pasa nada. Te los pones una vez, no pasa nada. Cuando empieza a correr riesgo a partir de los cinco años. Pero tenemos en el consultorio pacientes que llevan 15, 20, 25, 30 años. Claro, porque si empiezas por ahí de los 40 o 50 y te toca vivir varias décadas. Y esto tiene que ser prescrito por un endocrinólogo. Endocrinólogo. Endocrinólogo es el dueño de las hormonas y supervisado. Pero hoy en día las hormonas te las receta mucha gente que muchos médicos que no son endocrinólogos y en muchos países te las venden sin receta médica. Claro. Y los famosos pellets que más te dicen que son individualizados, que son controlados y no es cierto. Los pellets ni son individualizados, ni liberan una cantidad medible de hormonas. Y una vez que te implantan un pellet, ahí se quedó. Oye, a ver, pero ilustra mi ignorancia, porque obviamente sé como hombre, sé que a los hombres te los recomiendan para tu desempeño sexual, para que bajes de peso, para que crees más masa muscular, pues para todo lo que la testosterona te ayuda. Pero las mujeres, ¿para qué les recetan las hormonas? Apetito sexual, humectación de piel, humectación de mucosas como la vaginal, caída de pelo para todo eso. Caída de pelo en las mujeres. Sí, a las mujeres se les empieza a caer el pelo por hormonas. Ok. Por falta de hormonas. Entonces les dicen, pues ponte hormonas. Sí. Y te voy a decir una cosa, a ver, la hormona es una buena herramienta para darte un empujoncito. Ok. A raíz de eso, tú tienes que hacer cambios en tu vida. Ya. Si estás dependiendo de una hormona por el resto de tu vida, a ver, no vamos a nada. Un empujón tiene todo el sentido. Claro, y está bien. Es una muleta. Exacto, exacto. Un empujoncito. Todo mundo necesitamos herramientas. Si tienes herramientas disponibles, úsalas temporalmente. Sí, pero no para siempre. Es como ir al psiquiatra que te dé un antidepresivo temporalmente. Claro. Para que con la terapia. Organiza actividades, conoce gente, involúcrate en cosas que te hagan sentir feliz, que te hagan sentir paz, pero no puedes depender de un antidepresivo toda tu vida. Y normalmente, ¿quién anda por ahí mandando este recetando hormonas que no debería de recetarlas? Bueno, no tienen broncas, pero los ginecólogos lo hacen mucho. Sí. No. Les ha tocado chicas a las mujeres que están aquí. Levante la mano. Quién la que ginecólogo? A quien el ginecólogo le ha recetado hormonas? Y te dicen nombre, no pasa nada. Vas a estar muy bien. Y sí, efectivamente te ponen y te sientes inmediatamente. De inmediato, sí. Sientes un levantón que es ah, pues de aquí soy. Pero el problema es que a largo plazo vas a tener un efecto nocivo en tu cuerpo. Claro. Todo lo que no sea natural, ¿por qué lo quieres en tu cuerpo? No tiene ningún sentido. Entiendo. No. Ok, mitos. Aquí tengo algunos mitos. Te los te los digo y nos dices si son ciertos o falsos. Va, va, va. Mitos sobre el cáncer de mama. Solo a las mujeres le puede dar cáncer de mama. Incorrecto. Los hombres nacemos con la misma cantidad de tejido mamario que las mujeres. En la adolescencia, los estrógenos hacen que se desarrolle la glándula mamaria y la testosterona en las mujeres, obviamente, y la testosterona impide que se desarrolle en los hombres, pero permanece ese tejido. Ahí queda toda la vida. Entonces el hombre puede desarrollar cáncer de mama. Sí. En los libros dicen que el uno por ciento de los cánceres de mama son de hombres. Eso es incorrecto. Significaría que cada 100 pacientes tendríamos un hombre y eso no es cierto. Es más o menos el punto cero uno por ciento. Es rarísimo. Es rarísimo. Pero no imposible. Es no imposible. Cierto o falso. El cáncer de mama solo afecta a mujeres mayores. Incorrecto. Y además ahora te repito, estamos viendo mujeres más jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama. Tradicionalmente el cáncer es una enfermedad relacionada a edad, pero no es exclusivo. No hay riesgo del cáncer de mama si no tienes antecedentes familiares. Cierto o falso? 95 por ciento son estilos de vida. Si hay riesgo. Si hay riesgo. Cierto o falso? Solo a las mujeres con senos grandes les da cáncer de mama. Eso es incorrecto. Ese mito tiene una pinceladita de envidia, no? A quién crees que le dio cáncer de mama? A quién? A la Lulis? Pues cómo no? Si eso fuera cierto, a los hombres no nos haría cáncer de mama. Qué nombre le pusiste? La Lulis. Ahí viene la Lulis. Es que antes usaba otros nombres y alguien un día me dijo hoy yo me llaman. Ah, no, ya no usas los nombres. La Lulis. Los cierto o falso? Los desodorantes causan cáncer de mama? No, eso es incorrecto. Esto fue un mito que generó tanta controversia que varios hospitales, varias universidades hicieron estudios. Ajá. El fundamento de este mito es que al poner desodorante evitas que las glándulas sudoríparas hagan su función y entonces las toxinas se regresan a manera de enojo a la mama y causan cáncer. Número uno, las glándulas sudoríparas solo eliminan agua y sal. Si no me creen, la próxima vez que suden, denle una probadita y van a ver. no, te creemos. Van a ver que es cierto. Por qué dudar de un médico? No? La segunda es que no hay un camino retrógrado, es decir, el las las vías son de un solo sentido y los los vasos linfáticos se encuentran muchos caminos por cada arteria. Tenemos dos venas y por cada arteria y dos venas tenemos cientos de linfáticos. Entonces siempre hay manera no, pero los parabenos, los aluminios que tienen los desodorantes es como los endulcorantes contribuyen. Ok, de acuerdo, pero por sí solos no lo causa. Pero hay que usar el desodorante más naturalito posible. Lo mejor. Eso es lo mejor. Yo en la escuela pública aprendí que el limón te cortaba. A poco no? Sí, sí. Ah, no sabían. Ay, no me vean así. ¿Quién sí sabía que el limón es el mejor? Es un excelente desodorante. sí, sí. ¿Quién no lo sabía y se acaba de iluminar? Levante la mano. Y también es muy buen gel al pelo. Sí, para el cabello. A mí mi mamá me peinaba con limón, con limón. Sí, y luego te. Y así. Salecita. Te ponía sal. Y te daba una chupadita en el cabello. Bueno, los golpes en el seno pueden causar cáncer. Cierto o falso? Falso completamente. Eso significaría que las boxeadoras tendrían cáncer de mama y no es cierto. Ok, cierto o falso? El uso de sostenes con aros aumenta el riesgo de cáncer de mama. Mismo fundamento que el desodorante. La varilla impide el retorno linfático y entonces se acumulan toxinas. Es incorrecto. No es cierto. El uso de brasier es con varilla causa dolor e incrementa el dolor en la mama. Pero nada más. Ya cierto o falso? Si no usas brasier, hay menos posibilidades que te den cáncer de mama. Incorrecto. Las mismas posibilidades si usas o si no usas. Si no usas brasier, obligas a que los ligamentos de la mama trabajen. Cuando pones brasier, los ligamentos se vuelven flojitos porque aquí hay un brasier. Entonces la glándula mamaria se cae más pronto. Así? Sí, O sea que andar. Viva la libertad. Viva la libertad. Bien, doctor. A mí no me preguntaron, pero yo a favor. Oye, qué chistoso. Esa la inventé yo ahorita de broma y salió una buena pregunta. No estaba en la lista. Esa fue mi aportación. A ver, el cierto o falso? Las mamografías siempre detectan, siempre detecta el cáncer de mama. Híjole, ahí vamos a meternos en un tema escabroso. Un buen equipo de mastografía detecta, tiene una sensibilidad, es decir, detecta el cáncer en un 93 por ciento. ¿Cuántos equipos buenos de mastografía tenemos en la Ciudad de México? Bien poquitos. Una mastografía barata, chicas, esas de cuenta que no te hiciste nada. No es como si yo te vendo un Mercedes a precio de bocho. Pues algo hay que no. Algo largo hay. Entonces los buenos lugares y por lo general, los buenos lugares son los costosos. Tienen una sensibilidad del 93 por ciento, pero mastografías de mala calidad. No y siempre se le va a ir un pequeño porcentaje. No hay ningún estudio de ningún área de ninguna parte del cuerpo que tenga un 100 por ciento de efectividad. Interesante. Cierto o falso? No hay riesgo de cáncer de mama si te has sometido a cirugía de reducción de senos. No es cierto. Si sigue habiendo tejido mamario, siempre vas a tener riesgo de cáncer de mama. Cierto o falso? Los implantes mamarios aumentan el riesgo de cáncer de mama. Ese es otro mito que tiene otra pinceladita de envidia. De envidia? Sí. Y eso es una campaña comercial que hizo una empresa que tenía el liderazgo de los implantes de mama cuando otra empresa le empezó a comer el mandado. Realmente el cáncer de mama no es causa de los implantes. Más allá no nos impide el diagnóstico adecuado, estén donde estén los implantes. Cierto o falso? El uso de productos lácteos causa cáncer de mama. Ok. La leche de vaca. 60 por ciento es una proteína que se llama caseína. La caseína es un potente carcinógeno. Entonces la leche sí contribuye al desarrollo de cáncer de mama y de cualquier otro cáncer. El mismo punto de los abuelos. Los abuelos tomaban mucha leche. Sí, pero no consumían azúcar, no consumían toda la bola de tóxicos que estamos consumiendo. Entonces sí, somos el único animal además que consume leche de otro animal después de nuestra época de lactancia. Entonces la verdad es que no, no es bueno consumir leche. Claro, ni la necesitamos de ningún. Ni la necesitamos. O sea, si yo consumo leche de almendra o de coco. Es exactamente lo mismo. Es porque quiero, pero no la necesito. Bueno, la leche vegetal tiene muchos nutrientes. La leche de vaca es de lo que estamos hablando. Pero creo que en general no necesitamos la leche. No necesitamos. O sea, si consumimos los que nos gusta consumir la leche, es porque nos gusta. Claro. Un tema gastronómico. No necesito ningún nutriente. Así es. Y pues soy adulto y la vaca no fue mi mamá. Y el mito de que tiene calcio y que tiene vitamina D es muy. Pues el calcio y lo puedo tomar del brócoli, de las hojas verdes y la vitamina. Y cuál era la otra? La vitamina D, la vitamina D, este. Pues el sol. Sí, sí. Bueno, la vitamina, el sol hace que absorbas. Ah, que absorbas. La vitamina D la tienes que consumir. Pero también en el mundo vegetal. En el mundo vegetal. Ya. Aquí hay una que ya ya habíamos hecho, pero que es peor. El vape o el cigarro. Híjole, pues ni a cuál irle. Sí, ni a cuál irle. O sea, los dos están. Los dos están pelas. Los dos están iguales de malos. Seguimos con los mitos y mitos y leyendas. Cierto o falso? No es necesario preocuparse por el cáncer de mama. Si llevas una vida saludable, no es necesario preocuparte por el cáncer. Nunca ser responsable y vive la vida. No te preocupes. Ocúpate ser responsable. Tener un estilo de vida sano. No acude a tu médico, a un buen médico, hazte tus estudios y vive la vida. Sí, esta ya creo que la respondiste, pero te la pongo en la lista. Cierto o falso? El cáncer de mama siempre presenta bultos palpables. No queremos. Cuando el cáncer de mama da síntomas, ya está de alguna manera avanzado. Queremos detectarlo cuando no hay síntomas. Cierto o falso? Si tienes un quiste mamario, tienes cáncer de mama. No los quistes son benignos y un quiste jamás, jamás, nunca cero por ciento se vuelve cáncer. Ahí les va otra cosa. Las mujeres creen que tener bolitas en los senos es anormal. Es completamente normal. Mujeres jóvenes con ovarios que funcionan van a tener bolitas. Sí, no me preocupa la presencia, no me preocupa el tamaño, no me preocupa el número. Lo que me levanta sospecha es la forma, pero la gran mayoría de las mujeres jóvenes van a tener bolitas y son completamente normales. Y cuando tienes esas bolitas, no te las tienes que quitar. No, por supuesto que no, porque son causa del buen funcionamiento de tus ovarios. Entonces yo te las quito, tus ovarios siguen funcionando, pues en seis meses vas a tener bolitas otra vez y se vuelve un gran negocio para mí. Claro que seis meses te opero, pero va a llegar un momento en el que no vamos a estar tan contentos. No, claro que no. Y me desvió tantito, pero es el mismo caso de las formaciones en los testículos de los hombres, que puede formar como un tercer testículo. Así es. Y si no es cancerígeno, ese se llama hidrocele y puede doler. Eso por lo general, si se operan por dolor, si hay dolor y si no hay dolor, pues vigilarlo. Lo vi, lo vigilas. Exacto. Le echas oro. Pones al paciente a que lo vigila. Te estoy observando. Cierto o falso? Los tratamientos alternativos son más efectivos que los tratamientos médicos convencionales para el cáncer de mama. Cuál? En quién? Para cuándo? En dónde? Yo creo que hay una sola medicina y es una medicina complementaria. Yo creo que todo mundo, todas las medicinas aportan algo siempre en conjunto. Nunca he visto un paciente que se beneficie solo con una cirugía, si no le das una buena nutrición. Tenemos un protocolo para menopausia en el consultorio, que es nutrición, suplementación natural y acupuntura mucho mejor que las hormonas. Entonces, pues eso les va maravilloso a las pacientes. Entonces, en quién, cuándo, cómo y dónde? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque además todo se tiene que individualizar. Puedes repetir esos tratamientos que estabas mencionando? Para mujeres menopáusicas que tienen muchos síntomas, tenemos un protocolo de nutrición, suplementación natural, y acupuntura que les va maravillosamente bien a las mujeres. Y nos puedes platicar un poquito de eso. Ahorita seguimos aquí. Sí, claro que sí. Todo el público. Claro que sí. Claro que les interesó. Nuevamente, las mujeres no se preparan para esta época tan importante, tan trascendente que se llama menopausia. La menopausia básicamente define tu última menstruación. Eso es lo que significa menopausia. Todos los síntomas que van relacionados se llama climaterio o síndrome climatérico. Estos síntomas se deben a que tu cuerpo no está preparado para dejar de producir hormonas y esto no está preparado por todo lo que hemos platicado. Nutrición a veces hace falta suplementación, a veces falta una serie de cosas. Entonces, si tú te vas preparando, pues no te va a agarrar en curva cuando llegue la menopausia. Pero si ya estás en menopausia y ya te agarró en curva, podemos quitar esos síntomas y podemos tenerte muy bien con una buena nutrición individualizada, una buena suplementación individualizada, porque también ahora tenemos otro fenómeno, no chía, superfood, todo mundo echarle chía al licuado, no cúrcuma, todo mundo comer cúrcuma. A lo mejor hay gente que no le cae bien la cúrcuma, a lo mejor hay gente que no la necesita. Entonces lo individualizamos esa suplementación y al mismo tiempo usamos acupuntura, que es un método milenario de medicina. No tendría cinco mil años de usarse si no fuera útil y a las mujeres les va muy bien con eso. Claro, muy bien. Y en los hospitales de China que se usa medicina tradicional a la que conocemos, medicamentos, fármacos con la acupuntura. Sí, allá es lo más normal del mundo. Bueno, ya hay muchos hospitales en Occidente que están incorporando acupuntura. El Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York tiene un departamento de acupuntura. Ahí les va el 20 de noviembre del Issste, aquí en la Ciudad de México tiene un departamento de acupuntura. Interesante. cada vez más estamos complementando todo lo que hacemos. Y al mismo tiempo nos falta algún médico tradicional que nos va a escribir aquí abajo. Eso es charlatanería. Correcto. Básicamente, y perdón que lo diga, pero cuando alguien te dice eso no sirve por lo general es porque no lo conoce. Porque dicen que no tiene evidencia científica. Y sin embargo la tiene. Ok. Y sin embargo la tiene. Vale. Hay una revista que se llama Nature. Seguramente la has leído alguna vez. Es una revista increíble, pero como no es del agrado de los científicos, pues como que no tiene tanto peso, pero es una es una es una revista que publica artículos interesantísimos y no solo de salud, de muchas otras cosas. Aquí somos un podcast de mente abierta. Qué bueno. Seguimos presentando todos los lados y los puntos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ponerle las opciones a la gente y que la gente decida. Yo creo que eso es lo mejor. Sí. El médico no debe de tomar decisiones por el paciente. Debe de darle la información vasta y necesaria para que el paciente tome un aviso. ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y ha ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. Regresamos a los mitos. Cierto o falso, el uso, volvemos al sostén, el uso de sostén para dormir causa cáncer de mama. No, vamos ya. Otro, cierto o falso, solo las mujeres mayores deben hacerse mamografías regulares. Ya lo explicas. Arriba de 40 años, todas las mujeres. Cierto o falso, no hay riesgo de cáncer de mama si no tienes historial familiar de la enfermedad. 95% estilos de vida. Claro. Cierto o falso, el estrés emocional causa cáncer de mama. Contribuye. No lo causa, pero sí contribuye. Contribuye. Sí. Eso, eso tiene que quedar muy claro. Es multifactorial. Todas las enfermedades. No le, no puedes nombrar un culpable, ¿no? Te dio cáncer por rencoroso. No, espérate. Si eso fuera cierto, yo conozco mucha gente que debería estar en terapia intensiva emocional. No, no, no es cierto. Es multifactorial. Es lo que comes, es lo que ves, es lo que haces, es lo que no haces, es cómo estableces tus relaciones, cómo duermes, todo eso. Sí, 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 si estás permanentemente estresado, pues sí tienes un factor de riesgo. Multifactorial. Multifactorial. Todo. Siempre. Repitamos después del doctor. Multifactorial. Es un rompecabezas. Claro. No es una sola causa ni una sola solución. Claro. No es tan sencillo, no es tan lineal. Es mucho más complejo. Y el último, que también ya lo respondiste, pero nunca será suficiente. El cáncer de mama es siempre mortal. Siempre. No, hombre, ojalá. Imaginen, ustedes se dedicarían a lo que yo me dedico si todos mis pacientes se murieran. No. Qué horror. ¿Quién te dará recomendaciones? No, pero además pues trabajaría en una funeraria y creo que hasta el traje negro te dan y ya te ahorras un paso. Junto a tu negocio, junto a la clínica, estaría la funeraria. No, no, bueno. Yo acompaño a vivir a mis pacientes. Los acompaño a vivir vidas plenas. Si alguien que tiene cáncer de mama tiene intención de morirse, no me vayan a ver a mí, por favor. Vayan a ver a alguien más. Alguien más. Hace rato mencionaste que las mujeres que deciden no tener hijos, como tienen más exposición a la. A los estrógenos. A los estrógenos. Tienen más posibilidades. Tienen más riesgo. Más riesgo. Pero es un riesgo pequeño. Ajá. Si eso fuera cierto, los conventos estarían llenos de monjas con cáncer de mama. Es verdad. Y no es cierto. Y por aquello de prevenir, ¿qué le recomendarías a las mujeres que deciden no tener hijos? Ok. Muy bajo uso de anticonceptivos hormonales o en general de hormonas. O anticonceptivos no hormonales. Acabas de tocar otro avíspero ahí. Sí, claro. A ver, bueno, termina ahí. Es que el uso prolongado de cualquier substancia ajena a tu cuerpo es dañino. Sí. ¿No? Sí. Digo, simple y sencillamente. Dos, mantener un estilo de vida e informarse y asesorarse en un estilo de vida sano. Y checarse y vivir la vida. Ya. Bueno, tocaste el tema de los anticonceptivos. Qué bueno que lo tocaste porque no lo traía en mi lista. Ok. A mí como hombre me parece súper egoísta y responsable que tú le digas a una mujer que se empastille. Claro. Para que no tengan hijos. Para que no tengan hijos. Claro. O sea, eso se me hace altamente machista y egoísta. 100%. 100%. Además, si no quieres tener hijos, si ya decidiste no querer tener hijos, tienes que alternar. Bueno, idealmente no usar métodos hormonales, pero si los vas a usar, alternarlos con métodos no hormonales. Es decir, usar anticonceptivos hormonales dos años nomás y luego échate tres, cuatro años sin hormonas. Condón, diafragma, lo que tú quieras. No. Bueno, si ya es una anticoncepción definitiva, señores, eso nos toca a nosotros, no les toca a las señoras. Cortarnos los cables es bien sencillo y bien fácil. Se llevan a su marido el viernes que les corten los cables, le tienen unas cervecitas y le prenden la tele con el fútbol. Una bolsita de hielo. Mientras operan. No, no, para cuando regrese. Cuando, pero también, pero también, ¿por qué no? Cuando regrese de la operación, le ponen su bolsita de hielo y el lunes ya va a estar bien. Ya va a estar bien. Para ustedes es una cirugía mayor, para ustedes es un riesgo y las hormonas es muy complicado. A ver, platícanos más de esa operación, porque a muchos hombres les dices eso. No, no, que me van a cortar. ¿Qué es lo que te corta? No te cortan los conductos diferentes, que son los conductos que llevan. Los espermatoides del testículo al pene. Entonces, ¿por dónde te abren? ¿Te abren por el escroto? Por el escroto, una pequeña aberturita. ¿Ah, sí? Sí, una chiquitita, dos o tres milímetros. ¿Te levantan las pelotitas? Sí, agarran el conducto, que es un tubito, lo cortan y lo queman. Lo queman. Sí, pero esto es con anestesia local. El procedimiento no duele nada. ¿Queda pegadito, pero quemado? Por lo general, queda así. Lo voltean para que no se pueda recanalizar y lo queman. No lo amarran, lo queman. Le cortan un pedacito, tres o cuatro milímetros. Porque si algún día quisieras, te lo pueden reconectar, ¿verdad? Correcto. O sea, ok. Correcto. Lo queman, lo separan. Sí, mismo procedimiento del otro lado. Uno por pelotita. Exactamente, exactamente. Y pues sí, se van a inflamar los testículos, sí van a doler. Para eso es la bolsita de hielo y las cervecitas y la tele. Pero el lunes va a estar bien. Esto no es cosa de mujeres. El cáncer de mamá nos afecta a los hombres y necesitamos muchos más hombres que no tengan miedo de vestirse de rosa. Pregúntale a tu mamá, a tu esposa, a tu hija. Ya te hiciste la mastografía, ya te revisaste, ya fuiste al médico. Te llevo, te acompaño. Quiero estar involucrado, porque esto no es cosa mujeres. Entonces hay un ganar, 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 ganar. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Las complicaciones de una vasectomía son chiquitititas. No, y pues lo que previenes, los problemas que previenes. Exactamente. Sobre todo con tu pareja. Claro. Le ahorras a ella muchos problemas. Pero por supuesto. O sea, ¿con qué? Si amas a tu pareja, ¿con qué amor puedes estarla viendo que está tomándose químicos, fármacos cada mes? O sometiéndose a una ligadura de trompas, que es una cirugía mayor. Claro. ¿No? Y decir te amo, pues decir te amo. Es con hechos, no con palabras. Exactamente. Así es. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Porque a mí ya se me acabaron todas las preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Laura Vadillo. Adelante, Laura. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Hay algún síntoma en la mujer que avise que vas a entrar en la menopausia? Porque siempre se relaciona con los famosos calores. ¿Pero hay algún síntoma previo a eso? Por lo general son alteraciones menstruales. No hay síntomas. Ya los síntomas ya son parte del climaterio. Por lo general, antes de que lleguen los síntomas, vas a tener alteraciones menstruales. Vas a tener ciclos irregulares, sangrados abundantes, sangrados escasos. De repente un mes no menstruas. Ese tipo de cosas te previenen de que ahí viene ya la menopausia. Ok. ¿Puedo hacer otra? Sí. Y la segunda es, ya cuando el cáncer se siente abultado, yo quisiera saber cómo se siente lo abultado. Porque sí te dicen que te toques y todo, pero en realidad no te dicen cómo se va a sentir. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Con su dedo índice, tóquense la punta de la nariz, presionando fuerte. Así se siente un tumor benigno, suavecito, un poco chiclosito, aulado, suave, se puede mover, ¿de acuerdo? Un cáncer, tóquense ahora con el mismo dedo, un nudillo. Se siente duro, no se mueve. Ese es lo mejor que te puedo decir. Ay, muchísimas gracias. Muy buenas preguntas, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Tu nombre? Viviana. Adelante, Viviana. Hola, Viviana. Aquí hace unos años fui a hacerme unos estudios y me detectaron que mi prolactina se había subido. Y yo siento como mucho dolor en el pecho cuando hay sopas. Entonces, no sé si eso también sea como… Que puedas estar ligado como para un futuro cáncer de mamá. O por qué se sube la prolactina, por qué duele. Quisiera saber eso. La prolactina es una hormona que se produce en el cerebro y está diseñada para cuando una mujer se embaraza para preparar la glándula mamaria para que expulse la leche, para que se produzca y expulse la leche. Por lo general, las elevaciones de prolactina no tienen implicaciones. Tiene que ser una gran elevación y acompañada de salida de leche por alguno o los dos pezones de una mujer que no tiene un bebé o que no está lactando. Por lo general, es cuando tiene implicaciones. El dolor mamario es otra cosa completamente distinta y la gran mayoría es el motivo número uno de consulta en el consultorio de dolor mamario. Y esto es por dieta. Hay unas substancias que se llaman metiljantinas con X. Metiljantinas que en conjunto con los estrógenos van a ocasionar dolor mamario. En donde están estas substancias café, tes oscuros, refrescos de cola, vino tinto, chocolates, cualquier tipo de nuez o semilla, yogurt y quesos de sabor fuerte. No dije lácteos, solo el yogurt y los quesos de sabor fuerte. Embutidos, aunque sean de pavo, fresas o higos. Si tienes un consumo de estos alimentos, esto es lo que se relaciona con el dolor mamario. Ni la elevación de la prolactina ni el dolor mamario tienen relación con cáncer de mama. ¿Y qué sería considerado muy alto de que se suba la prolactina? Me estás haciendo una pregunta muy difícil. Me gustaría ver los niveles. Contestar sería muy irresponsable de mi parte sin ver los niveles y sin ver un parámetro. Sin ver el laboratorio donde se hizo. Pero por lo general, 10 veces más de lo que debería estar. Ok, gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Su nombre? Yo soy Luz María. Hola. Yo fui al seguro para solicitar una mastografía. Tengo 72 años y me dijeron que no, que a partir de los 70 ya no era necesario hacerlas. Y pues sí me quedó la duda. Es incorrecto eso. Qué bueno que sacas este tema, Luz María. Nosotros trabajamos y lo estábamos hablando también antes del programa. Trabajamos en conjunto con muchas fundaciones. Es una de las fundaciones con las que trabajamos, es Fundación Salvati, que orienta y ayuda a todos los pacientes como tú a que reciban la atención que merecen. Es una fundación que se dedica a la calidad de vida de los pacientes con cáncer, pero también apoya a todos los pacientes para que reciban. Apoya y orienta a los pacientes para que reciban la atención que merecen, sea, bueno, básicamente en hospitales públicos, pero sean hospitales públicos o en hospitales privados. El cáncer, como lo dije hace rato, es una enfermedad relacionada con la edad. Nunca debes dejar de hacerte una mastografía. Tenemos muchas, muchas, muchas pacientes de ochentas y noventas con cáncer de mama. Obviamente el tratamiento es mucho más sencillo, mucho más liviano con estas pacientes, pero no debes de dejar de hacerte. Esto fue en una clínica o fue en un hospital? Sí, en la clínica 28. El problema con las clínicas es que las manejan médicos familiares que no tienen mucho conocimiento, pero estoy seguro que si vas con el subdirector de la clínica, que son los que arreglan esas cosas en el seguro social y soy. Yo he estado leyendo y sé que necesito hacer una mastografía. Estoy seguro que si te la mandan a hacer sin necesidad de pelear. Bueno, sí. Gracias. Qué buena pregunta. Sí, muy buena. Que tenemos muchas pacientes así. ¿Nos podrías platicar más de esta organización? Sí, Fundación Salvati tenemos muchos, tiene 13 años de haberse formado y surge ante la necesidad del abandono que sufre un paciente con cáncer. Y además el hecho de que hoy en día, y eso no lo platicamos y es un punto importante, la salud se conceptualiza como meramente física. Si no te duele nada y no tienes ningún diagnóstico, está sano. No, no es cierto. La salud tiene cinco componentes, la física, la psicológica, la emocional, la social y la espiritual. Si no tienes salud en las cinco áreas, no está sano. Fundación Salvati se dedica al bienestar de los pacientes con cáncer en la calidad de vida. ¿Qué importa tener vida si no tienes calidad de vida? Y desafortunadamente muchos de nuestros pacientes públicos y privados sufren mucho maltrato por médicos insensibles, por personal insensible. Entonces Salvati nació a raíz de eso, ve nueve mil pacientes cada año y actualmente está en tres ciudades, Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, creo. Sí, Guadalajara, son esas tres ciudades, pero está creciendo cada vez más y de verdad, si tienen oportunidad de acercarse o si tienen algún tipo de duda, eso es la única fundación en su tipo que existe en México. En México y sí. Bueno, porque no nos dan los datos de dónde encontrarlos. Sí, no los tengo a la mano, pero los ponemos aquí ahorita. En ese momento estás en YouTube, están apareciendo en pantalla y los vamos a poner en las notas del episodio en YouTube y en todas las redes, en todas las plataformas de podcast. Claro que sí. Ahí los ponemos. Y ellos, si no vives en México, ellos pueden ayudar de alguna forma, orientarte de alguna manera? Sí, 100 por ciento. Mira, desde antes de la pandemia ya hacíamos telemedicina y me incluyo porque yo soy colaborador desde hace mucho tiempo de Fundación Salvati. Pero la pandemia nos enseñó que además es muy fácil hacer telemedicina. Entonces sí, si hacemos telemedicina, si podemos orientar a distancia y también obviamente necesitan donativos. Así es. Para poder seguir. Es una organización sin fines de lucro. Es una organización sin fines de lucro. Tiene la característica de ser donataria y la verdad es que hace mucho bien en pacientes con cáncer. Maravilloso. Te agradezco muchísimo. Al contrario, es muy divertido venir aquí. Muy divertido y fue una clase, no? Tal cual. Una clase cosas que que no sabíamos de verdad. Gracias al doctor Gerardo Castorena. Le damos un aplauso con mucho, mucho cariño. Gracias, gracias, gracias. Gracias al doctor que endulza y no engorda. Doctor, ¿en dónde te podemos encontrar? Ya sea en redes sociales o para consultas contigo. Estamos en todas las redes sociales como arroba Breast Center MX. Se escribe Breast, B-R-E-A-S-T Center MX. En todas las redes sociales y estamos aquí en la Ciudad de México, muy cerquita de la fuente de petróleos. Los teléfonos donde nos pueden localizar son 55 6 6 50 8 2 5 3 y mismo teléfono con terminación 5 5. Y bueno, yo soy de los médicos que me gusta estar cerca a mis pacientes. No soy de esos médicos que son inalcanzables y que no los puedes localizar. Y tienes un equipo de gente. Tengo un equipo de gente grandísimo que eso es lo que hace que funcionen las cosas. Somos una maquinaria que cada engrane hace que funcionen las cosas. Tenemos todas las especialidades que una mujer pudiera llegar a necesitar en salud o en enfermedad. No solo cáncer a mamá. Hay que ir para prevenir. Es correcto. Eso es lo más importante. Es correcto. Y no le tengan miedo a la palabra cáncer y a la palabra oncólogo de verdad. Ok. Y hay telemedicina para los que nos ven fuera de México. Sí, hay telemedicina. Damos consultas a distancia. Lo único que necesitamos es información, obviamente, pero hacemos mucho. Tenemos pacientes en Marruecos, tenemos pacientes en Holanda, tenemos pacientes en Estados Unidos, bueno, en todo América. Tenemos pacientes en Europa, en París. Así que sí. Y para hacer una cita o para pedir información, esos teléfonos que acabas de dar. Esos teléfonos o a través de las redes sociales que acabo de dar a través de mensajes directos en Instagram. Recordamos que quienes nos ven fuera de México tienen que marcar 52, que es el área de México. Es más. O sea que es más 52. Lo proponemos el teléfono en la pantalla. Más los teléfonos que dijo el doctor para los que nos ven en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera. Así es. Para consultar algo, algo más. Tu libro. El libro. Bueno, ya ya está el segundo libro que se llama El libro de cáncer de mamá. La vida después del diagnóstico. Es un libro muy sencillo. Es un libro científico, pero es un libro que está escrito en un lenguaje como como el que usamos ahorita para que todo mundo entienda los aspectos más importantes que rodean al cáncer de mamá. Hay capítulos que están dirigidos a la familia, a los hijos, al esposo, a los colaboradores. Habla de todos los tratamientos que puede llegar a llevar una paciente en un lenguaje sencillo para que sepas cómo involucrarte, qué preguntar y cómo participar en la toma de decisiones de tu caso. Está en físico, está en electrónico y está en audiolibro. Así que no hay pretexto. Y tú leíste tu audiolibro? Yo no lo leyó una lectora profesional tipa, sasa, 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 una chava de verdad. Buenísimo, buenísimo. Sí, no, no, no lo leí yo. No me dejaron. Usted, doctora, ya con los pacientes. No, pero además está padre que lo lea una mujer, no una mujer para una mujer. Esta es. Tienes toda la razón. Está padre. Me parece muy bien. Te agradezco mucho que haya estado acá con nosotros. Amigos de nosotros, pues ya saben, nos encuentran a mí como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Pero les recuerdo que tenemos una revista digital que se llama del podcast a tu vida, donde cada semana les damos un resumen de lo que el doctor dijo y otros datos científicos que no se tocaron aquí, que podrían ser interesantes. Los incluimos en esa revista cada semana. Tenemos la publicación de este esta revista digital que se llama del podcast a tu vida y la encuentras gratis en Marco Antonio Regil punto com diagonal aprendamos. Repito Marco Antonio Regil punto com diagonal aprendamos. Vas ahí, pones tu email, tus datos y tienes tu revista semanal. Es un resumen del podcast semanal. No tienes que andar haciendo notas. Te lo damos. Tenemos la tarea ya hechecita para que te lo quedes y lo puedas repasar y lo puedas compartir. Es un PDF gratuito y con todo el cariño para toda nuestra comunidad. Así que gracias de todo corazón. Si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbanse y denos una buena reseña. Y también en YouTube, ya saben, la campanita para que les lleguen las notificaciones. Like al video, que eso al algoritmo de YouTube le encanta y dice wow, le gustó. Lo voy a recomendar más. También si se suscriben al canal, eso nos ayuda muchísimo. La mayor parte de la gente que ve el podcast no está suscrita al canal. No sé por qué. Es nada más darle clic ahí a la suscripción y eso también nos ayuda porque es es literalmente así. Si a ustedes les gusta lo que hacemos y ustedes nos quieren ayudar a que el mensaje llegue a más gente. Hagan estas cosas porque el algoritmo, que es el dios del mundo digital, tome en cuenta esto y lo recomienda más y le llega a más gente cuando se les dan like al video, ponen un comentario abajo, dicen algo que les gustó, que aprendieron, una reflexión y activan la campanita. Así que si les gusta esto y quieren que les llegue a más gente, ¿quieren que más gente se entere de esto? Pues ya saben qué tienen que hacer. Gracias a la zona wellness de El Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México, que nos ha recibido aquí al restaurante El Huerto, que está estrenando sus opciones de origen vegetal. Muy buena onda. Tienen una burguesa veganita deliciosa, pero no ultraprocesada, sino aquí la hacen. Y pusieron cosas en el menú nuevas y todo aquí en la zona wellness del Palacio está buenísimo. El Palacio de Hierro, Santa Fe, cuando vengan a Ciudad de México. Gracias, gracias, gracias. Y obviamente gracias a nuestras y nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea, que son siempre nuestros invitados e invitadas de honor a las grabaciones de cada episodio. Gracias, gracias, gracias. ¡Aprendamos juntos!